Terminemos con el mito de Minguito. ¿Te doy un beso? ¿Otro beso más? No, déjalo así. ¿El hombre sabe de quién de mi mamá? Ya sé, de tu vieja. ¿Cómo está? Cuando lo veas, sea el gordo, dale un beso. Ese es el mofá. Bien. Tenés que venir a morfá a casa, ¿eh? Tenés que venir por la vieja a se enloquece. Tenés que traerlo al gordo. Le gusta verte morfá, ¿viste? Cuando no te entradas, trae todo a casa a la cacerola, ¿viste? Se enloquece. Se enloquece, mi vieja. O sea, yo verla feliz y a mi vieja, eh... Sí. ¿Qué? Bien. Cinco meses sin vernos, amigo. Está bien, ¿eh? Siempre de sport, ¿eh? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Ojo en esto, ¿eh? Que tienen una lengua estos dos.